¡Esto sí que le tengo ganas! ¿Eh? ¡Rebelio! No me da carta Tienda de guaritas de olivandos ¡Qué guay! Por las barbas de Medlin ¡Otra vez no! Vale Enseguida le ata... ¡Ah! Es usted... Un momento, por favor ¡Qué guay! Hola, señor Estoy buscando... Una varita nueva, sí Ya era hora Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy nervo Lollivander Aunque ya habrá oído hablar de los Lollivander Los mejores fabricantes de varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no... Tú tampoco Ah... Sí... Sí... Un núcleo poderoso 26 centímetros ¡Ja! Esta servirá Tome... Pruebe esta ¡Qué bonito! ¡Vamos, agítela! ¡Qué raro! Pruebe una vez más ¡Vamos! ¡Agítela bien! ¡Va, ya no es la pareja que buscamos, eh! Encontraremos una, no se preocupe No, tú no... Ah, quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. ¡Oh, cielo, cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. ¡Ah! Esto es más complicado de lo que imaginaba. ¡Qué desconcertante! ¿Dónde estás? A lo mejor tú... ¡Ah! Ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. ¡Tome! ¡Cójala! ¡Qué guay! Alamon, nervios de corazón de dragón, razonablemente elástica, 31 centímetros y tres cuartos. ¿Se puede rotar? No, no se puede rotar. Aquí es la que me dan. Y entonces aquí yo si quiero la puedo modificar el color. Curiosa elección. Ah, aquí puedo modificar el... Ah, pues la que me venía. ¡Qué interesante! La que me viene, la que me viene, la que me viene. Este igual... Y esto también. Me ha elegido la varita. No voy a tocar nada. Si ella me quiere, yo la quiero. ¿Usted qué piensa? ¡Extraordinario! Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. ¡Claro! Estoy emocionado yo de probarla. Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor olivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. ¡Qué guay! Se han movido los cuadros. ¡Qué guay! ¡Rebelio! ¡Qué guay, gente! ¡Cómo mola! ¡Qué bonita! Está súper chula. No sé dónde tenía que ir más. La verdad. Pociones. Y lo del trigo, este. Voy a ir a esa primero. ¡Rebelio! ¿Ahora funciona mejor el rebelio o no? ¿A este qué le pasa? No sé si es un jugador. No sé si es un jugador. No sé si es un jugador. ¿Aquí? ¿Aquí? No No hago es fluke Ay, por aquí he pasado, que he podado este seto antes ¡Rebelio! ¡Ah, qué cosita! Vamos a encontrar ¿Esto es algo por arriba o no? ¡Le dio! Joder, no puedo ¡Eh, cabra! Cabra, 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 cabra Són began Ricana Són panos, he pensado que lo había matado Eh, 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 dónde entra ¡VAJA! ¡Mira quien es! ¡¡¡ Silverio! ¡Ah, sí! ¡Ay, saludos! Claro, de mágico. Dinerito. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! ¡Díctamo para una nueva incorporación de quinto! Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, de Magic Nip. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de Díctamo? Pues lo que me des. A ver, que lo adivine. ¿Buscas algo fresco? Sí. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Ah, y esto es para venderle ya. Vale. ¡Rebelo! ¡Buscas, señora! ¡Me llevo su cojo! ¡Buscas! Esto debe ser de Skins. ¡Hola! ¡Ah, pasa! Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snelly. Es para cambiarte el pelo. Estoy segura de que no necesito presentación. Pues sí, lo necesitas. Salía llamarme Snelly. ¡Oh, Snelly! ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra. Ahora están acumulando polvo en el ministerio. Y yo aquí, viento en popa. Pero veamos, ¿tú qué tal? Ya veo, ya veo. Entiendo por qué me haces una visita. Un cambio de imagen, ¿no? Eh, pues no. No sé a qué se refiere. Estoy perfectamente como estoy. Hay quien busca el encanto del mageltísico. Al que le sienta bien la muerte. Y todos sin venenos aquí. No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? Señora, ¿qué no? Ahora debo irme. Gracias. 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 Gracias.